... Seguimos en Desayunos Informales. Recién entrevistábamos al diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos que tenía su visión crítica, no totalmente negativa, pero con varias críticas a la rendición de cuentas presentada por el Gobierno. Ahora vamos a tener la visión del oficialismo sobre el proyecto presentado. Estamos en contacto con el diputado Rodrigo Goñi, y coordinador de la bancada del Partido Nacional. Bienvenido, Goñi. Buen día, buen día a todos. Buen día. ¿Cuál es la primera impresión o el resumen que hace del proyecto presentado de rendición de cuentas por el Gobierno? Bueno, la rendición de cuentas muestra un manejo realmente, y lo digo sin camisetear, un manejo extraordinario, notable, excepcional, de los recursos públicos en un contexto de pandemia, con todo lo que eso implica. Es decir, estamos ante una rendición de cuentas que lo que hace es demostrar qué se hizo con los recursos que había, no con los recursos que imaginariamente podían tenerse. Hay que recordar que el Gobierno, antes, pre-pandemia, ya inicia con una caja estimada negativa. Pero después aparece la pandemia, que no solamente la pandemia tiene necesidades extraordinarias, tiene recursos que se reducen, actividad toda económica que se reduce, y por lo tanto los ingresos fiscales también reducen, sino un marco de incertidumbre y de complejidad que lleva a que el manejo de los recursos sea muchísimo más complejo. Bueno, en ese contexto de pandemia, que por supuesto, y yo siempre trato de recordarlo, la pandemia no ha terminado, no ha terminado la pandemia en sus efectos más evidentes, sanitarios, sino que está lejísimo de terminarse sus secuelas, sus efectos, sus impactos, y no en el Uruguay, ¿no? En el mundo entero ya se empiezan a visualizar la magnitud a todos los niveles. Naturalmente, los sanitarios ni qué hablar, pero también los económicos y los sociales. Nace un mundo nuevo, y creo que hay que recordarlo y machacarlo, porque si no, no puede entenderse el manejo que está haciendo este gobierno, que reitero, la rendición de cuentas, que son 15.000 millones de dólares que gasta el Estado, que por supuesto son recursos que se sacan a los ciudadanos para mantener la actividad del Estado, bueno, reitero, se ha hecho de una forma realmente magistral, notable, y dentro de un plan, dentro de una conducción que el equipo económico y la ministra realmente lo han hecho con un rumbo claro y sobre todo con una conducción firme que ha permitido, dentro de las posibilidades que tenía, ir respondiendo a las necesidades más urgentes sin dejar de hacer todo aquello que es necesario para, bueno, todo este mundo nuevo, reitero, donde la economía digital, donde el mundo tecnológico, donde incluso las competencias para poder ocupar los nuevos puestos de trabajo, no basta con recuperar la economía, recuperar la actividad de economía para recuperar los empleos, reitero, es un mundo muchísimo más complejo que este gobierno y esta rendición de cuentas demuestra que se usaron muy bien los recursos y se van a continuar haciendo con este sentido, reitero, de un plan que no solamente responde a las necesidades más urgentes, sino que también piensa en lo que viene, que por supuesto es lo que tiene que hacer un gobierno que quiera lo mejor para su país. Goñi, la rendición de cuentas tiene un énfasis en la ayuda a la infancia postergada y también la erradicación de asentamientos, pero un tema del cual usted hablaba recién era marcado como uno de los déficits por el diputado Olmos, el tema del empleo. Olmos decía recién no hay nada respecto al tema de empleo, ¿qué tiene para decir al respecto? No, hay muchísimo. Es decir, está todo pensado en el empleo, uno tiene que saber y ser consciente de cómo se genera empleo, cómo funciona la economía. Por eso decía Leo, no basta con que la economía recupere su actividad para que se recuperen los empleos. No, ni en Uruguay ni en el mundo. Los empleos que se van a crear en este mundo post-pandemia que ya se está iniciando son muy diferentes. por supuesto, ustedes lo saben perfectamente y la audiencia también, no basta con recuperar las mismas actividades para que los puestos de trabajo vuelvan a ocuparse. No, un gran porcentaje de los empleos que se van a crear van a exigir, por ejemplo, otro tipo de competencias. Van a exigir a las empresas otro tipo de actividades a las mismas empresas y van a exigir a los trabajadores, a los eventuales empleados nuevas competencias. Por eso, el gran desafío, pero por supuesto es mundial, ¿no? Las economías más avanzadas que por supuesto son avanzadas porque ponen el foco donde hay que ponerlo, priorizan donde hay que priorizar, bueno, está en el empleo. El Uruguay y la conducción de este gobierno, el presidente de la República y esta rendición de cuentas está pensando en eso porque ¿cómo se genera empleo? Por Dios, creo que aprendimos ya de que el empleo no lo genera el Estado. Por favor, yo no quiero escuchar que me vuelvan a decir después de todas las experiencias locales e internacionales de que el Estado uruguayo puede generar los puestos de trabajo que los uruguayos necesitan. ¿Y qué tiene la rendición de cuentas en este campo, Goñi? Pero la base para la inversión es el orden de las cuentas públicas. No va a venir ninguna inversión a ningún lado del mundo y mucho menos a un país como el nuestro si las cuentas no están ordenadas, si no hay un equilibrio fiscal. Por eso, por eso, el requisito quizás es que está más en las manos del gobierno y sobre todo en la conducción económica y sobre todo en esta rendición de cuentas para generar empleo y generar inversión que es la única forma de generar empleo. no se ha inventado otra, todas las recetas de más han fallado es tener las cuentas públicas ordenadas. ¿Por qué? Porque si usted no tiene las cuentas públicas ordenadas, usted le va a decir al inversor, mire que próximamente va a tener más impuestos, mire que próximamente va a tener más inflación, mire que próximamente vamos a tener problemas sociales porque, bueno, el desequilibrio de la economía siempre genera este tipo de conflictos. Por eso, esta rendición de cuentas precisamente está enfocada más allá de que, por supuesto, tiene allí un incremento de gastos para un proyecto de política de empleo que está en el Senado y que se va a aprobar próximamente en diputados. Pero eso es un pedacito así. La gran política de esta rendición de cuentas para la generación de empleo es cumplir con ese requisito básico que en este contexto de pandemia es casi un milagro. Por eso yo le decía el manejo magistral de los recursos públicos que permite tener equilibrio fiscal no se superó el tope de endeudamiento, se mantuvo la inflación en las estimaciones que se habían hecho, no se perdió el grado de inversor. Bueno, todo eso hace que también hoy se está demostrando la inversión en Uruguay sea muchísimas veces más que en el promedio del mundo. En Uruguay creció la inversión ahora, en este último periodo, 40%. En el mundo el promedio es 30% debajo. Entonces, creo que esta rendición está en el camino cierto, no solamente por toda la inmensidad de cosas que esta rendición muestra que se hizo en este año de pandemia, sino que muestra que gracias a eso, gracias a un manejo disciplinado y ordenado, la inversión ya está viniendo. No es promesa, no. Hoy los índices de inversión de Uruguay son de los más altos del mundo. Goñi, usted hablaba del manejo magistral de los recursos públicos y este tema que yo voy a introducir por supuesto que no hace la diferencia porque en realidad en términos relativos son pocos los recursos que implicaría, pero como señal sí puede ser complicada. Lo que veníamos hablando con el diputado Gustavo Olmos a propósito del artículo 7 de la rendición de cuentas que según se entiende desde el Frente Amplio implica que los adcriptos de los directores generales de secretaría aumenten su salario en unos 95.000 pesos más que duplicarían el salario que están persiguiendo hasta hoy. ¿Usted cómo ve esa señal? No necesariamente. Todos estos artículos si me permitís la rendición de cuentas tiene como tres partes ¿no? La rendición de cuentas propiamente dicha que es el corazón de la rendición de cuentas que como demuestra que se gastaron esos 15.000 millones de dólares tiene modificaciones presupuestales que puede ser esta y otras normas extra presupuestales pero que también todas tienen una lógica este artículo que tú decías lo que busca es primero que habilita a que si es necesario contratar traer un nuevo adscrito a la dirección general se tengan los recursos para eso primero ya se ha demostrado que hubo una reducción muy importante en el número de adscritos por lo tanto en el monto final hubo reducción segundo se van a hacer reasignaciones lo que ha demostrado también este gobierno es una capacidad excepcional de austeridad de disciplina de orden todos sabemos que yo con mil pesos puedo hacer cinco o puedo hacer cien acá quedó demostrado que se hicieron cien ¿por qué? porque se evitaron gastos superfluos se evitaron despilfarros y empezó a existir más recursos para este tipo de cosas por eso yo le preguntaba por la señal en un contexto donde hay pérdida del salario real tanto en el sector público como en el sector privado y esta rendición de cuentas no innova en ese sentido respecto a los funcionarios públicos que haya determinados tipos de funcionarios que tengan un aumento tan grande en relación a lo que venían percibiendo es más el efecto simbólico de la medida que los montos generales yo creo que está muy bien lo que usted dice lo más fácil es digamos esconder estas cosas es decir en la administración pública y en los salarios hay una gran hipocresía una gran hipocresía y una gran injusticia y una gran desigualdad si usted el día que se haga realmente y se muestre la opinión pública cada funcionario lo que gana y por qué lo gana van a ver que muchos tienen salarios muy bajos en relación a lo que hace y muchos tienen salarios muy altos en relación a lo que hace este cargo es un cargo importante en un momento de enorme complejidad como le decía que está teniendo el gobierno está con muchísimas más tareas que en una situación normal se habilita esa posibilidad yo le digo es habilita veremos en la próxima rendición de cuentas y para eso están las rendiciones de cuentas cómo se usa esta norma porque reitero lo que se busca es tener la posibilidad de que si se necesita un adcrito que por supuesto debería tener toda la justificación correspondiente para poder campear esta enorme complejidad que tenemos por delante me parece que el gobierno el estado y la población que entendió que este gobierno actúa con gran austeridad y disciplina bueno es una herramienta más para el bien del país con y en la misma línea de las señales le quería consultar también lo veníamos hablando con el diputado Olmos acerca del desenganche de salario del presidente porque se resolvió finalmente que no quedara atopeado como estaba el año pasado lo mismo porque era una irracionalidad que había quedado yo creo que por un error topeado el 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 sueldo del presidente que no que la norma había sido para topear otro sueldo que estaba muy por encima y no el del presidente acá lo que se hace y es también de las de las líneas que tiene esta administración es la transparencia es mucho más fácil no poner nada estamos hablando de tres pesos usted me dice la señal bueno este gobierno quiere ser auténtico y esto es una irracionalidad para este gobierno y para cualquiera la norma había sido dirigida y establecida y aprobada para otra otros otros cargos otros sueldos que estaban por allá arriba no para topear absolutamente el del presidente de la república pero fue un error que quedara el presidente enganchado ahí exactamente pero mire que esto es por un tema de transparencia absolutamente está bien y usted dice estamos hablando de tres pesos que obviamente no son tres pesos pero de cuánto es el aumento para que quede claro porque también se ha hablado cuando surgió lo de los 100 mil pesos decía bueno el presidente se aumenta 100 mil pesos el sueldo y eso quedó como en la en la conversación entonces es mejor también dejar las cosas claras cuánto es el aumento que percibe el presidente de la república a través de esto el IPC es el el aumento del IPC de un sueldo este de unos 400 mil 300 400 mil pesos digamos por eso le decía realmente son unos pocos miles de pesos yo no lo he calculado realmente no sé exactamente el sueldo del presidente de la república pero ajusta por IPC como los salarios como todos los demás es simplemente eso había quedado topiado de forma irracional lo que se busca acá es transparentar y realmente es un poco menos de hipocresía de toda esta forma que el Estado tiene muchas veces de remunerar a 300 mil funcionarios entre los cuales por supuesto me incluyo y que me parece que este gobierno lo que está queriendo es poner las cosas arriba de la mesa Recién hablábamos también con Olmos acerca de estos artículos que se incluyen en la rendición de cuentas que no tienen que ver con rendición de cuentas ni con presupuesto un ejemplo es el de los clubes canábicos y el de la posibilidad de acceder a los datos de los autocultivadores y lo que hablábamos con Olmos que si bien esto es algo que hace este gobierno esta rendición lo han hecho gobiernos pasados en rendiciones pasadas se podría generar una especie de acuerdo político en dejar de incluir en las rendiciones artículos que nada tienen que ver con rendiciones de cuentas ¿cuál es su postura con respecto a esto? Más o menos puede ser que algunos artículos muy pocos no tengan nada que ver pero en realidad se incorpora una rendición de cuentas una cantidad de herramientas legales soluciones legales a problemas que el gobierno ve y necesita herramientas nuevas por ley para solucionarlos también mire que muchas veces se hacen sin ley esta que usted dice por ejemplo bueno lo bueno es que el gobierno pone frente a un hay un problema digamos esta norma no aparece porque sí digamos cuando uno escucha cuáles son las razones por las cuales se incorpora esta herramienta legal es que bueno en los últimos tiempos se están registrando mucho más robos incluso creo que algún copamiento el gobierno de Brasil se queja de que está entrando marihuana desde Uruguay entonces bueno el ministerio del interior pide una herramienta legal por supuesto que al pedir una herramienta legal y en la rendición somos una cantidad de legisladores que tenemos la función de valorar si esa herramienta legal es constitucional en primer lugar segundo si es oportuna y conveniente más allá de que por supuesto los legisladores del gobierno tenemos esa tendencia naturalmente a lograr que esa herramienta se apruebe pero todas responden a un problema después se verá por supuesto y eso es lo bueno de 45 días de trabajo intenso de si esta herramienta reitero es oportuna es constitucional y es conveniente pero está respondiendo a un problema en la ejecución de su programa de gobierno lo que las rendiciones de cuentas y el presupuesto no es solamente un gasto es decir es el uso de los recursos para ejecutar un programa un plan eso es lo que a veces se pierde entonces estos 300 artículos y podríamos capaz que 295 encontrarles si tuviéramos el tiempo porque hay un problema pero un problema no de fuera del gobierno no un problema que el gobierno está teniendo para poder ejecutar su plan sea de seguridad sea de educación sea de vivienda etcétera todos los artículos está la moda de decir que son fuera del presupuesto no es así es decir por lo menos en la enorme mayoría habrá algún artículo que sea la excepción pero en la mayoría lo que buscan es herramientas legales para mejor ejecución del presupuesto del plan y sobre todo de los pesos de todos los uruguayos no se lo tome mal diputado pero le leo un artículo de la constitución de la república que dice no se incluirá ni en los presupuestos ni en las rendiciones de cuentas disposiciones cuya vigencia exceda el mandato del gobierno creo que es claro por ejemplo que este artículo sobre el control de los clubes canábicos no está pensado para este gobierno sino que excede por lo cual es inconstitucional y así hay otros en el tema del plazo correcto lo que yo trataba de decir que no están por fuera de la ejecución presupuestal en el plazo tenés razón absolutamente y bueno naturalmente estas normas no tienen por qué digamos sería un poquito ilógico ponerles vigencia pero lo que yo decía que todas tienen relación con la ejecución presupuestal que en el fondo es la ejecución y el uso de los recursos de la ciudadanía y por eso bueno si un gobierno entiende que necesita este tipo de herramientas legales para poder mejor ejecutar bueno la práctica ha sido de incluirlos en este momento la señal que se le da a la ciudadanía cuando todos los partidos todos los sectores políticos todos los gobiernos incurren en estas prácticas es que bueno la constitución no importa si para el gobierno no importa qué le dejamos para la gente común yo no tengo esa no comparto leo esa percepción digamos lo que lo que buscan los gobiernos es dado que los tiempos naturalmente a veces quedan cortos es usar ojo se aprueba por ley es decir todos estos artículos que además tienen de alguna manera pueden afectar derechos fundamentales la ley tiene que justificar que hay una razón de interés general para aprobarla si no sería inconstitucional en el tema del plazo indudablemente ahí estamos corriéndonos un poquito pero en el tema de cuando lo que pasa es que no es un poquito es como no está vivo o está muerto o está embarazado o no está embarazada se respeta la constitución o no se respeta digamos el tema del plazo te reconozco que debían tener como dice la constitución el plazo del periodo de gobierno es costumbre una costumbre que se pone por fuera de la constitución el tema de la vigencia de las normas presupuestarias pero por costumbre entonces el sistema político como están en definitiva todos los partidos de acuerdo en validar esa práctica nos podemos apartar del espíritu y de lo que plantea a texto expreso la constitución yo lo que digo es que es la razón por la cual se viene haciendo desde tiempo inmemorial digamos lo que quiero lo que quería traer también a la mesa de que no son normas que no tengan que ver con una línea de un plan de gobierno y una ejecución presupuestal digamos se pidieron recursos en el presupuesto para ejecutar determinadas políticas y bueno reconozco que por la vía del plazo se excede el plazo constitucional de la vigencia pero la línea la vinculación la tienen a eso me quería referir se entendió su argumento lo que pasa que de todas maneras es violatorio de la constitución y yo creo que sería una buena señal de todos los partidos políticos dado que todos han incurrido en esto decir bueno hasta acá llegamos esto no se hace más vamos a respetar la constitución lo tomo Leo como observación y cuestionamiento a una práctica que se corre en la constitución lo tomo sin ninguna duda lo agradezco diputado Rodrigo Goñi muchas gracias por esta entrevista vamos a seguir atentos el trámite de la rendición de cuentas que pase muy bien gracias a usted que tenga buen día que tenga buen día